gente de youtube como están soy spencer baez y les traigo otro vídeo algo rápido este es un heterómetro spinifer o escorpión asiático es un escorpión de talla grande y es muy bonito a simple vista es como negro aunque tiene unos tonos medio verdosos y le da bastante luz o mucho la luz del sol se le ven sus tonos verdes son de estos clásicos escorpiones que si le pones luz uve o luz negra pues se van a ver brillosos son muy tranquilos en general este es un poquito nervioso un poquito nada más no me ha picado jamás a lo mucho lo que he hecho es darme con sus pinzas estas que la verdad si duele porque aprieta bastante fuerte pero vaya no hay nada de qué preocuparse con estos animales la picadura no es de cuidado médico así exagerado realmente no hay ningún problema en caso de una picadura digo si va a haber inflamación y cosas así pero más que eso no hay problema claro todo también depende de las personas no porque hay personas que resultan ser quizá alérgicas al veneno y bueno pues entonces habría un poquito más de complicaciones pero de ahí en fuera sin broncas pero la verdad es muy bonito es un poco más pequeño que los pandinos imperator o el escorpión emperador y bueno pues hay bastantes diferencias quizá algunas más notores que otras de entrada les puedo decir que por ejemplo en las tenazas el pandinos imperator tiene la tenaza perdón un poco como rugosa más o menos este la tiene más lisa de ahí en fuera son muy similares aunque claro como les decía el pandinos imperator es un poco más grande pero si quieres empezar con algún escorpión te recomiendo este el heterometrus spinifer la verdad es que son muy chidos y digo no le piden nada al escorpión imperador excepto el tamaño claro pero son muy bonitos como para empezar un hobby con artrópodos la verdad es que está bien chido y bastante tranquilo creo que es lo más importante y bueno pues en cuanto a los parámetros ya saben mantenerles algo de humedad no exagerada algo de humedad este el sustrato bueno pues yo lo que utilizo es pitmos en la mayoría de mis artrópodos el pitmos lo he tenido con este escorpión y la verdad ha resultado bastante bien hay quienes le ponen arena o cosas así yo la verdad no estoy tan de acuerdo con la arena pero bueno habrá personas que tengan buenas experiencias con ella pero yo de entrada les puedo decir que según lo que yo he experimentado con este escorpión pues pitmos es como que lo ideal para mí y de humedad pues como un 28 o 30 por ciento de humedad en el ambiente realmente no necesita mucha humedad como bastante bien por lo regular comen las noches no sé si sea realmente desconozco si sea un hábito bueno no no es que desconozca tanto porque en realidad si son de hábitos nocturnos entonces por eso es que comen las noches este cuate pues yo le puedo dejar por ejemplo una cucaracha lobster durante el día y no la pela pero tantito se acerca a la noche y ya se la empieza a comer cuando la alumbro por la noche entonces ya me doy cuenta de que ya la tienen sus fauces está muy chido y además es más barato que los escorpiones emperador o sea si ustedes buscan un juvenil un escorpión emperador realmente más abajo de mil pesos es muy difícil encontrarlos en cambio un asiático pues un juvenil si te lo puedes encontrar hasta como en cuatrocientos cincuenta más o menos a veces más a veces menos de repente hay oportunidades no pero son muy chidos y muy pasivos todavía crece un poco más o sea tiene un buen tamaño o sea por ejemplo chequen mi mano cálmate vato cálmate y tiene bastante buen tamaño en comparación de mi mano pero todavía va a crecer un poco más o sea si le falta de hecho yo cuando recién lo adquirí estaba buscando precisamente eso el tamaño dije quiero que se ponga grande no porque obviamente pues también tenía yo como el chincual de quererme comprar un escorpión emperador por el porque se ponen más grandes pero vi la oportunidad de este y dije bueno pues ahora le vamos a ver qué onda entonces lo compré y estuve buscando imágenes cuando recién le compré imágenes en internet y vi una chica asiática que tiene dos escorpiones asiáticos en su brazo y se ven enormes digo claro la chica asiática es un poco más chica que yo no más chica en tamaño pero de todos modos o sea haciendo la comparación si se ven toscos o se ven grandes así que pues todavía le falta todavía le falta un poco tampoco voy a decir que mucho pero pero si le falta por crecer pues ahí está es una es una buena opción si quieres empezar pues a practicar o a tener pues algunos conocimientos para mantener artrópodos así que un escorpión asiático es muy buena idea no es realmente un animal complicado de mantener y realmente en mano pues no es agresivo ahorita les voy a mostrar como poder manipular bueno como les decía ya lo tengo en mano y pues no es para nada bravo obviamente aquí van a poder checar un poquito más la comparación de tamaño se apreció un poquito mejor está muy chido es un animal que me gusta mucho y me gustan más las tarántulas claro pero no podía faltar un escorpión en mi en mi colección pues ahí está no quiero hacer más largo este vídeo así que si tienen preguntas acerca del escorpión pandinus imperator no mentira ya los estoy engañando el eterometros de spinifer que es este pues con gusto se los voy a contestar digo no sé mucho al respecto pero he tenido algo de experiencia ya tengo bastante tiempo con este escorpión de hecho ya tengo como un año con él y nunca me ha dado problemas ha comido bastante bien dónde vas así que sin broncas cualquier pregunta pues ya saben que estoy a su disposición dejen sus comentarios en la caja de comentarios y déjenme su like también si quieren si no quieren pues no hay problema pero ahí está un eterometros spinifer un escorpión bastante bonito grande y barato bye bye